El volcán Sinabung, en el oeste de Indonesia, volvió a emitir este viernes una gran columna de gas y ceniza, con lo que continúa la alerta máxima por su elevada actividad. El Sinabung, situado en la provincia de Sumatra del Norte, lleva desde el lunes registrando exhalaciones superiores a los 500 metros de altura. En la cercana localidad de Tanakaro, la población se ha visto obligada a utilizar tapabocas, puesto que la ceniza está empezando a cubrir las calles. La semana pasada, fueron evacuadas todas las localidades situadas hasta 7 kilómetros al suroeste del cráter del volcán. Desde el miércoles, los vulcanólogos han registrado un total de 50 erupciones, pero según las autoridades, las poblaciones situadas fuera de la zona evacuada siguen fuera de peligro. Con 2.600 metros de altura, el Sinabung es uno de los cerca de 130 volcanes activos en Indonesia y ha registrado erupciones esporádicas desde 2010, tras haber pasado 400 años dormido. Teresa de Miguel, Associated Press.